Saludos a toda la afición de la lucha libre Este que les habla es Michael Morales Torres Integrante del equipo de lucha libre online Muy bien acompañado de nuestros compañeros En la noche de hoy, Pedro Pablo Esta vez semi peinado del canal Ojos de Luchador Fabricio Sorano de Universo Latino Con la camisita de Dove Beard De Los Simpsons Y haciendo su debut para lucha libre online Directamente desde Costa Rica para el Mundo Y representando a Acción Wrestling Ella es Karina Los otros dos que ya están aquí No me interesa saber cómo están Karin, un gusto tenerte con nosotros ¿Cómo te encuentras? Gracias a Dios, bien y bastante emocionada por estar acá La emoción es nuestra Porque en la cartelera que vamos a analizar ahora Hay sangre, hay acción Hay luchadores en el público Sin CD y W con dos pompones Estamos hablando desde Wrestlemania 34 Un evento que marcó la vida de muchas personas Se celebró en el Mercedes-Benz Superdome Hogan Superdome ¿Me escuchaste señor? Mercedes-Benz Superdome Ante más de 78 mil personas Nuevamente este tema de la asistencia Está en controversia Porque ellos opinan que ese número no podía ser real Nuevamente por el espacio que tenía el estadio Pero no es el tema que vamos a estar analizando Vamos a analizar la cartelera primero de manera breve Y cuando lleguemos a las luchas importantes Nos detenemos ahora un poquito Matt Hardy ganaba al Andre the Giant Memorial Battle Royal De la primera lucha de la noche Cedric Alexander Posteriormente Derrotaba a Mustafa Ali Para coronarse campeón Cruiserweight El campeonato Cruiserweight está vacío Todo el mundo sabe por qué Señor en su amor Naomi derrotaba posteriormente a Bayley En ese WrestleMania Women's Battle Royal Para ganar el trofeo de las trompas de Falopio Seth Rollins se enfrentaba Y derrotaba en la misma noche A The Miz y Finn Balor Para coronarse campeón intercontinental Y que por fin el Seth Nyor Fuese campeón Grand Slam Que era el que le faltaba en su corona Y aquí vamos al primer tema importante de la noche En donde la reina de reina Charlotte Flair La mejor luchadora en todo el malito roster de la WWE Se enfrentaba y derrotaba A una invicta campeona A una invicta ganadora del Real Rumble Que entraba particularmente en esa lucha Como la retadora Y estamos hablándoles de Asuka 700 y pico de días consecutivos Como campeona en un momento dado Invicta por muchísimo tiempo Y lamentablemente llega A las garras de Charlotte Flair Y la racha hace ¡Pum! Mi primera pregunta para ustedes Sobre esta lucha es la siguiente ¿Debió Asuka haber salido esa noche Con la victoria, con el título Y mantenido su racha O extendido su racha Por un periodo de tiempo más prolongado? Karin, Fabricio, Pedro Pablo No Para mí estuvo bien Que perdiera la racha Yo creo que ya mucha de la historia Se centraba solo en eso Además de que la lucha en sí fue brutal Se dieron con todo Pasaban de llaveo a llaveo El movimiento en el ring fue bastante impresionante Y se nota que Se pusieron la camiseta a las dos Y se enfrentaron con todo Y me parece que fue correcto el resultado Más adelante Si me hubiera gustado Tal vez un poco en cambio En el juego Pero para este resumenio Me pareció correcto Que Asuka no fuera la campeona Que perdiera por fin la racha Y que Charlotte retenía O sea que entramos con un corazón negro Y de ruda en este programa Me gusta como comienza esto Fabricio Hablando de mayulleros Y de personas que odian el mundo ¿Debió Asuka haber salido victoriosa Aquella noche? Vamos a ver cuán blandito Tienes el corazón el día de hoy Michael ¿Quién recordaría Que aquella Muchacha que debutaría Contra la ex WWE Hoy en día Emma En TLC Llegaría a un mind event Es más Ganando el Royal Rumble femenino Porque hay que mencionar eso Chicos Ganó el Royal Rumble femenino El primer Royal Rumble Ya está en los libros de historia Y llegas a un WrestleMania Pero No tienes a cualquier persona al frente Tienes A la reina From Queen City Charlotte Flair La verdad es que Efectivamente No puedes Sinceramente llegar Y Resumenia Y ganarle a Charlotte Ella No es Sasha Banks No es No es Sasha Banks No es Sasha Banks No es miles de personas Que le puedo mencionar Es 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 Charlotte Flair Y no es Becky Lynch Tampoco Entonces A mí me encantó el resultado La verdad Me encantó que Charlotte Flair Retuviera El campeonato Y ¿Cómo le dijo a Asuka? The Queen Is ready Por Asuka Estaba lista para Asuka Entonces Lo dijo ella Así de simple No lo dijo así Dijo The Queen Is ready For Asuka Entrar A mí me enteré al revés Porque Charlotte Se estaba burlando de ella Y Esa promo Me sigue causando Un poco de risa Por el contenido Racial ofensivo Que tenía aquel momento De ser Charlotte No duró de burlarse Del acento Y de la falta de inglés De Asuka Eso es Rudaza En plena era PG Pedro Pablo Sabemos Dónde está tu corazón En esta lucha Pero Queremos escucharlo Desde la perspectiva De un promotor Que Pedro Pablo También es promotor ¿Cómo tú hubieses Causado shock Esa noche En esa lucha De Vivaska Extender La racha O no? Mira yo creo que fue El momento indicado Para perderla Porque era La persona indicada Si no era Charlotte No me imagino A ninguna otra Como bien mencionó Fabricio No es ni Sacha No es ni Becky Es Charlotte Para mí La luchadora más completa Hoy en día En el roster Ya era la indicada Para quitarle la racha La racha Ya llevaba Mucho, mucho tiempo Superó a la de Goldberg Incluso rompió los récords Entonces ya era el momento indicado Porque si hubiese continuado Quizás hubiese aburrido Entonces yo creo Que la mataron En el momento indicado Por la persona indicada Creo que fue una muy buena decisión De WWE Y la lucha fue muy buena Así que valió la pena Que se rompiera la racha En ese día Para mí el hecho De que estuvo mal Es que ese año Casualmente le dan Las victorias A los Royal Robs O las dos japoneses Para impulsar Este mercado en Japón Y Ni el uno ni el otro Sale con la victoria Es como que Ok, vamos a ir con todo Japón Vamos por ti Psych Y te la comiste Porque no sale Asuka Con la victoria Y llegaremos a la discusión De la otra lucha más adelante Próxima lucha Mi Maharaja De los días modernos The modern day Maharaja El mejor campeón De la WWE En los últimos años Duélale a quien le duele El hombre que salía Por esa maldita cortina Y todo el mundo lo luchaba Porque se comió en su personaje Jinder Mahal Se enfrentaba En una lucha Fatal 4-way Por el campeonato De los Estados Unidos A Randall Keith Orton El único hombre Que pone a Fabricio A vibrar de emoción Bobby Roode Y del otro lado Tenías a Alexander Rusev Jinder Mahal Sale con la victoria Se lleva el campeonato De los Estados Unidos Y de esta manera Posterior a Haber ostentado Ya el campeonato De la WWE Por 6 meses Pues Jinder Levanta el oro De Estados Unidos Por eso no es la lucha Que quiero discutir Simplemente Me gusta restregarle La cara a la gente Que Jinder Mahal Fue campeón de Estados Unidos Pero bueno Próximo tema A discutir Kurt Angle The Olympic gold medalist It's true It's true It's damn true Damn true Se unía A Rowdy Ronda Rousey Y se enfrentaban A la pareja Más extraña Y excéntrica De la WWE Marido y mujer Que controla la empresa Hunter Hearst Helmsley Paul Devec Triple H El COO De la WWE Y la señora Stephanie McMahon La tipa más detestable En aquel momento Dado en toda la empresa Por su personaje Valga la redundancia Fuera de eso Stephanie Era una sweetheart Pero Ronda y Kurt Angle Debutaban con una victoria En el caso de Ronda En este Wrestlemania Por encima de nada más Y nada menos Que el Triple H Y de Stephanie McMahon Kurt Angle mencionó Un detalle bastante importante Y es el hecho De que ¿Cómo te explico? Él entendía Que Ronda Había sido Una de las mejores Novatas De todos los tiempos Incluso mejor Que el mismo Brock Lesnar Y posteriormente A solucionar El maldito problema Técnico De mi micrófono Que después De medio programa Me doy cuenta Que no estaba Conectado Por eso me escuchan Mucho mejor Y más sensual En estos momentos Michael Morales Torres Y vamos nuevamente Estábamos hablando De Ronda Rousey Con Kurt Angle Enfrentándose a Triple H Y Stephanie McMahon Debió Ronda Rousey Haber salido Con la victoria Aquella noche Debieron haberle Puesto a probarle El dulce Néctar de la derrota En su primera lucha Pedro Pablo Cari Y Fabricio Pero aquí me voy A la polémica Porque Bueno Aquí me van a hatear Me van a directar Pero a mí no me gusta Ronda Rousey Entonces según yo Salte Salte del malito streaming Salte Salte Vete Vete Debió haber entrado Triple H Pedigree 1, 2, 3 Sacaba la lucha Pedigree Chegó el patado En el estómago Pedigree Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que también fue para afuera Porque a mí tampoco Me gusta Ronda Rousey ¡No! 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 ¿Qué es esto? Pero es que De hecho cuando Cuando Michael dijo Que dijeron Que era mejor Noata que Brock Lesnar No Ahí no lo comparto Lo dijo Corango No lo dije yo Me dieron ganas De ponerle una patada Al computador Y no Eso me dolió Me dolió No A mí no me gusta Entiendo el marketing Todo lo que generó En UFC Lo entiendo Y entiendo también Que a gente le gustara Pero a mí no me gusta Cuando inflan tanto A No sé No sé Simplemente no me agrada No es de mi agrado Así que esta lucha Ni siquiera la disfruté No me gustó No me gustó Integrante del salón De la fama De la UFC Una mujer que te puede Poner a ti Y hacer un nudo Con todas las partes De tu maldito cuerpo Pedro Pablo Sí Pero a mí sí Por favor A Triple H Que no A Triple H Lo parten Menos cantidad de tiempo Así que Que quede en récord Cari ¿Por qué demonios No te gusta Ronda Rousey? No sé Tal vez como ella Trató de La verdad No A mí lo que me gustó De esa lucha Fue la entrada De Triple H Y Stephanie Para de contar En general No Me voy Ella Ella no me gusta No es de mis De mis luchadores favoritos Claramente Carangle Si me llama la atención Pero ella no Y No puedo comentar mucho Porque No me llama No me gusta No está en mi equipo Entonces No Ya terminó Ya terminó De lanzarle La ronda Gracias Hiciste que el peloncito Se fuera de aquí Es curioso que estoy ¿Cómo vas a hacer Que el peloncito Se fuera de aquí? ¿Quién no quiera Ronda Rousey Además de Pedro Pablo? Para nadie importa Lo que diga Pedro Pablo O sea Estamos Tú estás debutando No te voy a No te voy a pisotear Saludos Caro ¿A quién no le encantó Que Ronda Rousey Entrara En Royal Rumble Donde estaba Ganando Asuka Y mira el momento Que te da Le da la mano Y un momento a otro Jódete ¿Tú quién eres? Me encantó el momento Lo saboreé Y cuando va a darle Y poquitamente la mano A Stephanie McMahon Que por cierto Se veía muy guapa Pero ese no es el punto En serio ¿A quién no le gusta Que Ronda Rousey The baddest women Of the planet Llegará A WWE A mí me encantó Lo saboreé Y lo saboreé más Cuando fue campeona Y no me interesa Lo que todos ustedes digan Porque todos ustedes Son fans de Roman Reigns Y yo Espero Gracias Pedro Pablo Yo espero Que Ronda Rousey Regrese para ese tiempo Post Wrestlemania Que mañana No sé Un día Post Wrestlemania Lunes Regrese Y le devuelva La credibilidad Que le tiene que dar A la división femenina Kari debuta Y ya yo me siento Decepcionado Ya me hizo pararme De la furia E irme del maldito programa Déjame Necesito un jugo De parcho De maracuyá Para bajar esta presión Michael Tienes medicina Espirituosa Arriba de tu cabeza Ah whisky Sí Pero no No voy a beber En vivo En estos momentos No hoy gente No hoy No es el día Vamos a la próxima lucha Y Viendo la lucha Como que me estrujo Un poquito Mi corazón de piedra Y es donde Los Blood Young Brothers Eric Rowan Y Luke Harper El fenecido Luke Harper Derrotaban Y se coronaban Campeones mundiales En parejas de SmackDown Se derrotaban A los Usos Que eran los campeones En aquel momento dado Y al equipo favorito De todos los tiempos De Fabricio De New Day Próxima lucha De la noche El hombre Que estuvo sentado Valga la redundancia Tomándose su cervecita Con el público Tomándose fotos Firmando autógrafos Daza Saludando a todo el mundo John Cena John Cena Se enfrentaba A The Undertaker Y The Undertaker En el peor estado mental De su carrera Un Undertaker abatido Un Undertaker destruido Desconfiado Deprimido Pensando que su carrera Era basura Que él no servía En el cuadrilátero Y que Veraderamente Tenía que retirarse Y es esta lucha corta Con John Cena Que le hace cambiar De perspectiva Dos minutos Cuarenta y cinco segundos Que fueron suficientes Para Undertaker decir I'm back baby Como hubiese dicho Ted Mosby The Undertaker Extiende No extiende Sale de aquella Asquerosa derrota Con fucking Roman Reigns Y derrota a John Cena En una lucha Que John Cena Bueno todo el mundo Ha visto la foto De lo que pasó En su maón En el proceso ¿Qué opinan Observando a The Undertaker Haciendo su regreso Después de un año De inactividad De que todo el tiempo Fue Undertaker Te reto a ti Undertaker Undertaker WrestleMania No fue hasta el mismo día De la evento Que dije ¿Sabes qué? Voy a salir Te voy a partir tu madre Maldito Raperito Pitero Y vamos para encima ¿Qué opinan De ese regreso De The Undertaker Posterior a la lucha De Roman Reigns Y ya que estamos En el tema Debió Undertaker Haber perdido Con Roman Reigns El año anterior De manera breve Cari Fabricio Ser humano lleno de odio Y Pedro Pablo No La verdad Esa lucha Que tuvo The Undertaker Con Roman Reigns No me pareció Bien Pero bueno Se dio No se puede cambiar De ese resultado Que Después Acá Estuviera En esta Muy corta lucha Con John Cena Tal vez Mira Sabemos que Él no podía Tampoco Darnos Una lucha Como la Desde antaño Pero en ese momento Se sintió bien Bastante Bastante Emotivo El saber Que volvía Y que tal vez Y que tal vez Iba a tener La oportunidad De hacer algo Mejor Despedirse De una mejor Manera Algo Que conectara Tal vez Un poco más Con las personas Entonces eso Eso sí Sí me llamó La atención Tal vez Si me hubiera Usado un poquito Más de tiempo Pero Creo que fue Lo ideal Que pudieron Haber De hecho En ese momento Te estila odio Maldita serpiente Los que ustedes Están en este momento Observando No me interesa Lo que tengan que comentar Ni siquiera No nos importa Al menos a mí Pero no puedes decir Que Roman Reigns Le da la segunda derrota A una leyenda A un Undertaker Para que un año después La leyenda Y la cara verdadera De WWE Lo que es John Cena Si pierda A un Undertaker No, no, no Michael ¿Desde cuándo me has visto drogado? Nunca lo vas a ver así Pero Estamos hablando De Que yo creo que El mayor odio Que se ha Se ha llevado Roman Reigns En aquel WrestleMania 33 Después de aquel Royal Rumble Por supuesto De eso no quepa La menor duda No fue un resultado Que nadie Absolutamente nadie Quería Solo usted Que está perdiendo el tiempo Y comentando que sí Pero Posteriormente Llegas a un WrestleMania 34 Michael No comentaste O no comentamos De cómo se construyó Michael Gente La promo que hizo John Cena Retando al Undertaker Fue lo mejor Donde le dijo Si tú estuvieras mal De tu cadera No estarías subiendo Videos de ejercicios En el Instagram De tu esposa ¡Ah! ¡Vio ridículo! One More Match Fue lo que le dijo Al Undertaker Para que en dos minutos Simplemente Como dijo Kari Yo respeto Y estamos conscientes De que el Undertaker No estaba en su mejor momento Físico y estado mental ¿Verdad? Pero físicamente Pero Gente Tienes a John Cena Tienes a John Cena Tienes al Undertaker Lo que para mí Esa ha sido una gran lucha Tal vez de despedida Y lo entierra Literalmente Lo entierran dos minutos No No fue ese resultado El resultado está bien Me refiero El contexto de la lucha Y eso es Exigido algo más De cómo exigiste Al Undertaker Un año después Tal vez Eh O el año anterior Pero para mí Yo esperaba más de esa lucha Bueno Yo Voy a irme más Extremo Aquí hoy día Ando Ando picante Yo creo que me van a detestar Pero para mí El Undertaker Desde que perdió Con Brock Lesnar No debió haberse subido A un ring Nunca más Ese debió haber sido Su retiro Ya basta De usar al Undertaker A mí me encanta Ojo Yo crecí con él y todo Pero la derrota Con Brock Lesnar Es el punto final De su carrera Luego de eso Yo creo que ya Nada importa Como digo El Undertaker Siempre va a llamar La atención y todo Pero ya hay que entender Que ya Ya llegó su minuto Personalmente Creo que Haberlo seguido usando Y que Roman Le vuelva a ganar Fue como desprestigiar La victoria histórica De Brock Lesnar Porque fue historia Y yo creo que ya Undertaker Hay que entender Que ya pasó A ser Mark Callaway Duele mucho asumirlo Pero hay que comenzar A asumirlo Y para mí La última lucha Que debió haber tenido Undertaker Fue cuando perdió Con Brock Lesnar Próxima lucha de la noche Shane McMahon Y Daniel Bryan Derrotaban A los amiguitos Que estaban buscando Recuperar su trabajo En SmackDown Bendito Sammy Zane Y Kevin Owens Posteriormente La luchadora favorita De Pedro Pablo Nia Jax De manera muy segura Derrotaría esa noche Alexa Bliss Para coronarse Campeona mundial Femenina De Raw Y Próxima lucha Que es un tema Que me gustaría debatir The face that runs the place El hombre Que construyó SmackDown Como él mismo dijo The phenomenal one AJ Styles Se enfrentaba Al ganador Del Royal Rumble De aquel año Shinsuke Nakamura Y no puedo hacer esto Porque si me voy a hacer Lo otro Pareciera que me está dando No sé Algún ataque Epileptico aquí Y Mi pregunta para ustedes Es sencilla Ya vimos que Asuka Perdió la otra lucha Realmente Era necesario Que Nakamura Con todo el hype Del mundo Con todas las milas De personas allí Coriando su entrada Su tema de entrada Era necesario Que Nakamura Perdiera por encima De AJ Styles No sé Yo tengo mi opinión Sobre eso Pero bueno Fabricio Pedro Y Kari Pues Sencillo Ben Ah disculpen Benz Es un genio Amarras Todo Japón En una sala madrugada Para ellos Supongo Por ver esas dos luchas Y un momento u otro Le da la rota A ambos japoneses Troll Japón Y se juega tu mercado Pero La verdad es que A mí en lo personal Si me hubiese gustado Que Shinsuke Nakamura Era con ese hype Que tiene Que saliera como Nuevo campeón De WWE Y efectivamente Igual El Turn Heal Que hizo Fue increíble Hermano Un Turn Heal En Wrestlemania Te hace ver Como el mayor Hijo de puta Que puede haber en la vida Pero Estás hablando Con AJ Styles AJ Styles Es un Un super atleta Que tú lo puedes derrotar Y se levanta inmediatamente ¿Qué pasó después? Volvió a ser campeón De WWE Pero Si me deja pensando Algo Que para mí Shinsuke Nakamura Si tenía todo Por lo menos para salir Si lo hubieran aplicado Lo de Zack Ryder En aquel Wrestlemania 32 Al día siguiente Que pierde el campeonato No pasa nada Pero que por lo menos Shinsuke Nakamura Hubiese salido Con la victoria En ese Wrestlemania Yo lo esperaba Creo que todos Ustedes esperaban eso Además de los que iban Con AJ Styles Pero hay que ser realistas Gente Nos supieron vender Y nos metieron Por donde ustedes ya saben El resultado que no queríamos Amén Pedro Pablo Está bien Nunca abres No te preocupes No necesitamos tu opinión Hermanito Escucha Podemos escuchar tu opinión Hermanito Dale No, no Adelante Cari Yo paso Ok Yo sí esperaba Que ganara Nakamura Yo iba con Toda la ilusión Del mundo Por ver a Nakamura Ganar Lastimosamente No se dio Y Lo que fue aún Más lastimoso Fue La historia Que siguió a eso Eso es casi Que lo único Que puedo decir No Toda la emoción Todo lo que nos vendieron Todo Todo lo que pasó Ese camino De Royal Rumble Hasta Wrestlemania Para que al final Terminara de esa manera A mí no me gustó Y Lo que siguió después Menos Entonces Me voy a quedar hasta ahí Porque Me sulturo A mí Lo que más me molestó De esta decisión Fue que ellos hicieron Un documental Que hicieron a Nakamura Por un montón de tiempo Presentaban con Sin Carro Presentaban en el pueblo Donde estaba viviendo Hablando de cómo Se alejó de su familia Para perseguir Y concretar este sueño Con la WWE Y darle esa bofetada En la cara A mí me supo mierda Para empezar Que esa no fuera La lucha estelar Come on Motherfuckers What the fuck Is wrong with you Pero bueno Próxima lucha de la noche Esto sí me supo mierda Pero a Super mierda Braun Strowman Llega en lucha De desventaja Contra The Bar El equipo más caliente Y más sólido En aquel momento dado Y dice No, no puedes luchar solo No puedes luchar solo No puedes luchar solo ¿Y qué hace? Se mete al público Y busca Al niño más meco Que encontró En todo aquel lugar A Nicolás No, el Michael Estás equivocado Chad Gable Niño El mini Chad Gable Y ponen a un niño En la esquina En Wrestlemania 34 En la maldita lucha Coestelar de la noche ¿En qué jodido Sano Juicio mental Cabe esa decisión? Está bien Oh, ¿saben qué sería divertido? Si ponemos un reto You know what would be fun If we Had a kid To that match With Strowman And If they win And break Rene Dupree's record Más o menos Esa fue mi imitación Muy barata De Vince McMahon Coño, gente Rene Dupree tenía el récord De ser el campeón más joven En la historia de la empresa A los 18 años Y de esta manera Se esfuma su récord Porque Nicolás Se convierte En el campeón más joven En la historia de la empresa Siento que me va a dar algo Cada vez que yo esto Estoy viendo Estoy viendo Muchos puntitos Y ganaba Los campeonatos mundiales En mi pareja De rock ¿Qué carajo Fue Esta mierda? Que ustedes Primero que todo ¿Recuerdan Dónde estaban Viendo Wrestlemania 34? Si así Con quien estaban Dónde estaban ¿Y qué sintieron ustedes Cuando Braun Strowman Agarró un niñito Por la mano Y fue caminando Con él Como si fuese Un No sé Alguna actividad De make a wish Y lo pusieran En el apron Y ganaron Los campeonatos En pareja Juntos Fabricio Cari Y Pedro Pablo Y Pedro Pablo Como no hables En esta Por mi madre Que te saco Del streaming Te saco En esta Si Yo solo me quedo Con el tweet Que hizo Cesaro Y yo creo que eso Fue más allá Del Broke the script Hello Stupid kid Estúpido niño Yo creo que eso Representó A miles Y millones De fanáticos De doble y doble Lo dijo Cesaro Lo puso En esa misma noche Stupid kid Estúpido niño Gente Es que de verdad Fuera de broma Era Michael Era algo de make a wish Eso Porque todos sabíamos Quien iba a ser El compañero De De Braun Strowman En ese entonces Bobby Lashley Estaba pautado Para esa noche Y ya ustedes lo saben A mi me hubiese encantado Yo creo que ese estadio Hubiese Reventado más Al ver A un Superman Como era Bobby Lashley Siendo campeón De Braun Strowman Y es que no le estás ganando A cualquier persona A uno de los grandes Stack team De Barr Cesaro Y Sheamus Y si No me jodas Vienen chiquito Y no sé si era make a wish Si fue por eso Genial Pero muy mal para el producto Que quede en récord Antes de que Kari continúe Que quede en récord Que hice mi botch En la lucha de campeonato De Estados Unidos Fue Bobby Root Lo que pasa es que Lashley Estaba rumorado Para este evento No era Lashley Era Root Así que Bienvenidos a Botchamania Con lucha libre online Kari No entendí No para aclarar eso No era Un deseo Él era Él es El hijo De uno de los árbitros Entonces Aclarado eso Ahora sí Braun Strowman Yo creo que ya Él En la construcción Para llegar a Resumenia Se venía fuerte Él había ganado Su lugar en Resumenia En una batalla Real Creo que era Donde él solito Derrotó a todos Los demás Tag teams Que habían Él venía fuerte Y se estaba creando Muchas expectativas Sobre su compañero de equipo Y la verdad No se imaginan Lo decepcionada Que yo me sentí Cuando él Empezó a señalar Es allá Es allá Es allá Y fue a agarrar Este niño Para hacerlo Su compañero de equipo Yo dije ¿En qué están pensando? Todavía se le hubieran llevado Y no sé Algo Pero después hubiera aparecido Bobby Lashley Que era que Todos esperábamos Que saliera Digo Se la juega Pero en ese momento No No se dio Nos dieron Este No sé Lucha Porque ni siquiera Fue realmente Una lucha Como tiene que ser Contra un equipo Como era The Bar Que venían fuertes Venían imponentes Y dándole un poco De prestigio A los campeonatos En pareja Para que salieran Con eso Y después de ahí La división En parejas Se fue A Dilo 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 Iba a decir A la chingada Muy bien Ya lo dijiste Peter Avalon Este digo Pedro Pablo Discúlpame Bueno La lucha libre La lucha libre De esas De esas magias Que te generan Emociones Al verlas Uno siente Las cosas Cuando lo ve Y bueno Ese día Yo sentí Un puntapié En mis huevos Yo sentí Un puntapié En mis testículos Fue terrible Fue terrible No sé qué decir Es que Ya está todo dicho A mí personalmente Ese tipo de cosas No me gusta No sé No me parece Claro Strowman es enorme Y todo Pero también The Bar Era un tag team Muy serio Dos tremendos luchadores Y personalmente Creo que fue Completamente innecesario Que un niño Con Bobby Lashley Hubiese sido Mucho mejor No hay mucho Que decir Porque ya todos Dijimos que No creo que Alguien en la tierra Encuentre que fue Una buena lucha Vince tal vez Pero bueno Lucha estelar De la noche Tu campeón Del pueblo Mi campeón Del pueblo Nuestro maldito Campeón Del pueblo El tetón saltarín El unicornio Más hermoso Que ha visto La industria De la lucha libre El empleado Del año El hombre más Trabajador Que más fechas Trabajaba Y quien nunca 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 Debió haberse Llevado el campeonato Pero ¿Saben qué? Lo hizo porque Nos lo merecemos Porque nosotros Nos merecemos Que Brock Lesnar Se lleve el título 12 meses Y nunca más Lo volvamos a ver Si el campeón Del pueblo Brock Lesnar Derrotaba El estelar De la noche En la lucha Que me sacó El sabor amargo De la lucha anterior Que de la lucha Anterior Discúlpeme Porque no fue una lucha Y derrotaba A Roman Reigns La considerada Pedro Pablo No voy a decir eso Si no Estamos en vivo Ya está jodido Ah bueno Bueno pero le sacó eso Y la verdad Es que la lucha Es muy buena Y yo creo que sí Debió haber sido El campeón del pueblo Tenía que finalizar Ese evento Este derrotó a Roman Y brutal Brutal Muy muy bueno El evento anterior Fue Wrestlemania 33 Y Lesnar No derrotó a Undertaker Fue Wrestlemania 30 Ah bueno Tercer botch de la noche Cari Luego de esto Botch del señor Pedro López Pedro Pablo Eh ¿Qué opinas De esta lucha? Debió haber salido Con la victoria Lesnar Roman Reigns Debió haber sido La lucha estelar De la noche Vamos a A escuchar a Cari Porque ya yo estoy preocupado Abrió bien Ha sido como una montaña Rusa de emociones Este debut De repente Nos eleva acá arriba Con una buena opinión De repente Ronda Rousey No sirve Y yo Ah me voy Para el carajo De repente Sube otra vez Baja otra vez Vamos a ver ¿Cómo está esa montaña rusa? Cari ¿Qué opinas De esta lucha? Eh Preparada para el odio No me gusta Ni Brock Lesnar Ni Roman Reigns Continuando con Continuando con Cierras tu favorito No puede ser No puede ser El campeón del pueblo No puede ser Él no es Para hacer el comentario Antes de que vuelvan Ciertamente No son de mis favoritos Entiendo que Si fue el resultado Correcto Que ganara Brock Lesnar En este En este lucha Me pareció correcto Que finalizara Resolvenia Con ellos Siendo el evento Principal Y Me gustara que Lo despedazara A como se dio Y Eso Sería Porque realmente No me No puedo comentar Mucho de ellos dos De manera objetiva Porque realmente No me agrada Voy a Voy a esperar Este Gracias Afortunadamente Pues por dicha Eres fan de Randy Orton Por eso Estamos bien por ese lado Pero quiero reírmele Yo no puedo Yo no puedo seguir Este programa Sobrio gente Karima va a causar Un maldito infarto Aquí No bebe Michael Estás en derecho Porque quiero reírmele A todos ustedes Que pensaron que Roman Reigns Iba a salir con la victoria Ustedes deben creerse En los más grandes Crédulos en la vida Y lo hago ahorita Porque en aquel entonces No tenía la oportunidad De estar en lucha libre online Pero Gente Fue estrategia Fue hermoso creer Que el Mind Event Su Su Superestrella O como quieran llamarlo Roman Reigns Iba a ganarle Al todopoderoso Al Dios del inframundo A ¿Qué más puedo agregarle? Al Trabajador del año Que se puede llevar el campeonato De WWE Tu bestia encarnada Fabricio Karina Le faltó el respeto Al campeón del pueblo En este programa El de Pedro Pablo El de Fabricio El mío Ya viene a la casa De la casa De la vida online La casa que ama Yo vengo Yo vengo A recibir De hecho Queremos Yo vengo a ver El mundo arder A eso vine A ver el mundo arder Lo que están viendo Son lágrimas En nuestro rostro Queremos que Brock Le hacen Yo me baño En esas lágrimas Para alimentar La maldad Que crece Entre mí Y ojalá Vuelva a luchar Ojalá Vuelva a luchar Por tercera vez Contra Goldberg Por favor Y lo entierren O contra Roman Para que vuelva a pasar esto Gente Eso fue hermoso Fue increíble Miren Cómo dejaron a Roman Su superestrella Que campeón no es Pero Eso fue hermoso Gente Yo aplaudí Yo estaba en la casa De unos compas Y yo El único que celebré Y me reí en la cara Después de eso Obviamente me echaron De la casa Pero me fui contento Me fui contento Por saber que Brock Lesnar A un campeón universal De WWE Brock Lesnar No, no es así Es Señor campeón del pueblo Nada Ya me tomé Un palito De whisky escocés Para tratar de De bajar mi nivel De odio En estos momentos Ya que esta mujer Llega aquí Y le prende fuego A la casa Que ama Brock Lesnar Y ahí está sonriendo Como si nada hubiese pasado Fabricio Yo estoy bien molesto Si es algo No voy a continuar Esta porquería No, no Yo la verdad Es que yo tampoco Así que Gente Pedro Pablo Ciérralo tú Ciérralo tú Llévatelo Ya Mires demasiada No, no Yo creo que tiene que cerrarlo Kari Ya aniquiló a Brock Lesnar Que lo cierre ella Yo no tengo Para cerrar Después de saber Que el campeón del pueblo Hablaron ¿Quién es? Hablaron mal Del campeón del pueblo Hablaron mal Del campeón del pueblo Entonces Se me quitó el ánimo La energía Todo Yo tengo ganas de llorar No, no Lo único que les puedo decir Antes de que Karina Despida el show Por favor gente Sigan pendientes De las redes sociales De Lucha Libro Online Este es el maldito último programa Que voy a hacer Este es el último Nadie insulta El campeón del pueblo En la casa El campeón del pueblo Nadie No me va a hablar No sé por qué siento Que mi nivel de energía Va subiendo Ya se nutre Yo estaba feliz Iba a hacer la referencia A los videojuegos Y yo No, no Yo estaba feliz De que Miguel no estaba Carolina tampoco Y yo dije Vamos a traer Nos mandaron una peor Este es más hater Todavía de Brock Lesnar Mira ¿Saben qué? Acción Wrestling En las redes sociales Síganlo si les da la gana Lucha Libro Online Ojos de Luchador Yo me largo de aquí Se acabó el programa Vamos a hablar